Este es mi video tutorial en el que enseña a cómo descubrir canciones subliminales que me pidió Billy y Scaldante Carranza en el salón. Oxiquendo, en el video anterior de mensajes subliminales de Dutilo, ¿cómo hace para descubrir esos mensajes subliminales? Muy bien Billy y Scaldante digo, Scaldante solo sigue este procedimiento. Seleccionemos la canción Caso Don Omar, El Señor de la Noche. Si buscamos una aplicación que nos ayudará es la grabadora de sonidos Inicio Todos los Programas, Accesorios, Entretenimiento, Grabadora de Sonidos. En algunos casos las canciones formato MP3 no se puede escuchar entonces abrimos a TubeCatcher, Vieo Converter y lo arrastramos en el espacio. Ya convertido recién lo ponemos a la grabadora de sonidos. Le ponemos play. No, 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 no. Vilerio. Bailando solas, bailando solas, no sabría que se reprinda la pobre. Ser un choque tan mortal, que jamás podré olvidar de mí. Vendrá provocando el fin. A colmar de costumbres, eh, ojalá que ustedes tengan razón. A colmar de costumbres, eh, ojalá que ustedes tengan razón. A colmar de costumbres, eh, ojalá que ustedes tengan razón. ¡Gracias!